Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Nada más y nada menos que información para lo que entra haciendo pues esta nueva agenda semanal O bueno, posible agenda semanal de Free Fire, así gente Hoy les tengo lo que entra siendo pues esta nueva posible agenda semanal Con todo lo que entra siendo pues estos eventos que seguramente Garena está trayendo para esta próxima semana Con todas las novedades, cosas y vainas que Garena nos va a traer para lo que entra siendo pues estos próximos días Que de una vez les digo que la verdad es que pinta muy genial, es muy buenos y muy interesantes Para que ustedes más o menos hayan dado una idea de todo esto que va a estar llegando en este video, vale gente? Pero bueno, antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir Y activar la campanita para que YouTube les avise cada que sube un nuevo video Y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que entra siendo pues todas estas novedades Que van a estar llegando en lo que entra siendo pues esta próxima semana Con lo que entra siendo pues esta nueva agenda semanal Ya les voy a estar mostrando lo que entra siendo pues todo esto que Garena está trayendo aproximadamente Que debo una vez les digo que pinta muy genial y muy interesante Que la verdad es que son eventos que pintan muy geniales, muy buenos y muy muy interesantes Para que ustedes más o menos se vayan dando una idea Vale gente, de lo que entra siendo pues estas todas las cosas que van a estar llegando Que la verdad es que pintan muy geniales, muy buenas y muy muy chidas Vale gente, pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar en este canal secundario Así como lo que entra siendo en el canal de Twitch Se los dejo ambos en la descripción para que me vengan a ver y me vengan a apoyar Vale gente, se los agradecería muchísimo Y ahora sí vamos a seguir gente con lo que vendrá siendo pues esta cohesión Vale, de lo que sería esta agenda semanal Que la verdad es que está bastante buena, vale Aquí la pueden estar observando Esta vendrá siendo pues ya la posible agenda semanal de Free Fire Con todos estos eventos que Garena pues muy probablemente va a estar trayendo para esta próxima semana Y evidentemente vamos a analizar esta agenda semanal día por día O evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando Comenzando con el día mierda Perdón, el día miércoles aquí lo pueden estar viendo Que según las filtraciones Garena podría estar trayendo pues esta tienda misteriosa Que pueden ver aquí en pantalla Tienda misteriosa que como pueden observar Que ya Garena le estará trayendo con lo que vendrá siendo pues esta skin de tatuado Y lo que vendrá siendo pues la segunda skin, vale gente De lo que vendrá siendo pues esta Anita, vale gente Aquí pueden ver las dos skins Que es una tienda misteriosa que de hecho ya está confirmado Para lo que vendrá siendo pues la región de Brasil Y que la pueden ver en la parte de por acá, vale gente Esta sería la tienda confirmada para lo que vendrá siendo pues la región de Brasil Ahí la pueden ver que realmente me parece que es una tienda misteriosa Que está bastante aceptable, está bastante buena Y pues según las filtraciones Garena la podría estar trayendo en estos próximos días Para nuestra región Cosa que la verdad pues me parece que está bastante, bastante chido No sé ustedes qué opinan y qué les parece Díganme en los comentarios Para que así pues más o menos todos demos nuestra opinión Vale gente, a mí les repito Me parece que está muy buena, está bastante chida Y esa sería pues al parecer la próxima tienda misteriosa Que Garena esté trayendo como les repito Posiblemente en estos próximos días Cosa que la verdad pues pinta muy, muy interesante Vale gente, continuamos con lo que vendrá siendo pues el día jueves Aquí lo pueden estar observando Que está filtrado que Garena podría estar trayendo Lo que vendrá siendo pues nada más y nada menos Que este carro que pueden ver aquí Que estaría relacionado a lo que vendrá siendo pues este evento como de De Cami, vale gente De este evento como de Cami De la marca Densho Que Garena al parecer va a estar trayendo Ahorita en esta próxima semana Ya que como saben pues finaliza Lo que sería más que nada Este evento de San Valentín Y Garena ya estaría empezando a traer cosas Como lo que sería el evento de Cami El regreso del evento de Cami Esas cosas de la marca Densho Y toda esta vaina Para la cual una de las cosas que están filtrados Que van a estar llegando Pues vendría siendo este carro de aquí Que lo más seguro es que llegue El evento de recarga Vale gente, evento de recarga Que pues sería más o menos de 300 diamantes 500 diamantes como mucho Vale gente, aquí lo pueden observar Claro que la verdad pues no está para nada mal Vale gente Continuamos el día viernes Se ha filtrado que Garena podría estar trayendo Ruleta mágica Con estas dos skins que pueden ver aquí en pantalla Que son skins evidentemente también relacionadas A este evento de Cami Vale gente, que Garena estaría trayendo Ahorita en lo que tendría siendo pues finales del mes de febrero Ya les voy a estar enseñando Cómo se verían más o menos las skins dentro del juego Que la verdad es que pintan muy muy interesantes Vale gente, las dos skins serían estas Ambas muy probablemente van a estar llegando Pues en eventos de recarga O cosas por el estilo Bueno, perdón Eventos de recarga no Eventos de ruleta mágica O cosas por el estilo Ahí pueden observar que las dos skins Se ven muy buenas Se ven muy chidas Y Garena pues las vas atrayendo Próximamente Ya sea en eventos juntos O incluso en eventos por separado Vale gente Las skins Se estarían viendo de la siguiente forma Esta sería la skin de hombre Aquí la pueden observar La verdad se ve bastante genial Se ve bastante chido La parte de la Sí, como el Kami uso Está bastante buena Parece incluso un cubillo de tortuga Cosa que la verdad pues se ve bastante genial Y yo creo que se puede llegar a combinar Muy bien Y en la parte de por acá Tendríamos lo que entra haciendo Para la skin de mujer Que también se ve bastante genial Y se ve muy chida Y realmente Pues también lo personal Me parece Que se ve muy bueno No sé de qué opinan Ni qué piensan en los comentarios Vale gente Continuamos el día sábado Que se dice que Garena También estará trayendo Lo que entra haciendo Pues ya por fin Ese Jinjan rojo Vale gente Esa skin que pueden ver Aquí En lo que entra haciendo Por el sistema de tren En la marca de Encho Ese Jinjan rojo Que Garena estuvo metiendo En esta última actuación Que se llama Conjunto de sello flamígero Y que pues básicamente Garena muy probablemente Lo va a estar trayendo En estos próximos días o semanas También relacionado A la marca de Encho A estas mismas skins Que les acabo de enseñar Cosa que la verdad Pues pinta muy muy interesante Y el evento En el que se ha filtrado Que está llegando Vendría siendo pues Ruleta de token Es un evento Que Garena últimamente Ha explotado muchísimo Ha sido el que más ha traído Últimamente Y pues seguramente Con esta skin de Jinjan rojo No va a ser la excepción La verdad es una skin Que está bastante genial Está muy buena Está muy épica Y Garena la estará trayendo Próximamente Vale gente Y también Para lo que vendría siendo Pues este mismo evento Vale gente Lo que vendría siendo Pues el Jinjan rojo Lo que vendría siendo Pues esta skin de por acá Para esto también Se ha filtrado Que Garena podría estar regresando Lo que vendría siendo Pues la incubadora De Jinjan como tal Ya que como saben Últimamente Garena ha estado regresando Esta incubadora muchísimo Principalmente en regiones asiáticas Por lo cual Pues es un indicio De que Garena podría También estar trayendo Lo que vendría siendo Pues esta misma Sí Este mismo Evento Vale gente El regreso del enco Ahora Jinjan También para nuestra región Y pues lo más seguro Es que en caso de que regrese Garena lo estará trayendo En el mismo evento En el que regresó La luna sangrienta en diciembre Que fue el evento De ruleta de tokens Vale gente Aquí pueden estar viendo Lo que vendría siendo Pues el Jinjan De verdad me parece Que está bastante genial Está muy bueno Es un evento Que realmente está muy chido Y Garena lo va a traer Próximamente Vale gente Y ya por último El día martes Se ha filtrado Que Garena podría traer Lo que vendría siendo Pues ruleta de tokens Con lo que vendría siendo Pues el regreso De la marca Monsonoraki Con lo que sería La skin que pueden ver Aquí en pantalla Y ese cuello Tortuga negro Vale gente Estos dos premios Que Garena ya ha estado Trayendo en otras regiones Según las filtraciones Y que muy probablemente También va a estar llegando En esa región Próximamente Cosa que la verdad Pues me parece Que está muy bueno Y bueno Básicamente Está andando haciendo Pues la agenda Ya miran ustedes Que opinan Y que piensan En los comentarios Vale gente La verdad Los eventos Están bastante geniales Están bastante chidos Y ya vamos a ver Próximamente Todo esto En el juego Vale gente Digamos ustedes Y si les gustó O no les gustó O que piensan De la agenda Y toda esta vaina Vale gente Mención y aparición Orifica para Yair Alcalá Mods La Chama Y Máximo Nazama Zapata Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días En Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link En la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chidos Vale gente Y ahora si nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!